Traumatismo cráneo encefálico fue la causa del deceso de Ascensión Esparza Ibarra de 69 años de edad con domicilio en el poblado Francisco Zarco, perteneciente al municipio de Guadalupe Victoria. Los hechos ocurren el día de ayer, cuando se encontraba arreando ganado en compañía de su nieto de nombre Guillermo en una hacienda denominada El Milagro, ubicada en el poblado de su residencia, momento en el que al pasar por unos árboles le cae una rama en la cabeza, quedando inconsciente en el lugar, con los resultados ya descansados.